¡Montar! ¡Montar! A buscar a mi mujer, yo voy a parar en la loma A buscar a mi mujer Yo voy a buscar a Bartola y no diga de mi querer Yo voy a buscar a Bartola y no diga de mi querer Bartolita es una india, que me tiene enamora Bartolita es una india, que me tiene enamora Ella me tenia fisiado, ella me tenia lolcause A Bartola, en la que quiero Glanzame contigo mintis en mi anhelo Cazarme con ti con mi vida, se me anhelo Abortola, es la que quiero Abortola, es la que quiero Cazarme con ti con mi vida, se me anhelo Cazarme con ti con mi vida, se me anhelo Parcolita de mi vida, no me diga usted que no Parcolita de mi vida, no me diga usted que no Lo recuerdo en su maleta, si es que bueno aquí soy yo Lo recuerdo en su maleta, si es que bueno aquí soy yo Abortola, es la que quiero Abortola, es la que quiero Cazarme con ti con mi vida, se me anhelo Cazarme con ti con mi vida, se me anhelo Abortola, es la que quiero Abortola, es la que quiero Cazarme con ti con mi vida, se me anhelo Cazarme con ti con mi vida, se me anhelo ¿Pero qué no? Bueno, Jari Ramírez Bebeco Ale Music Oye, la voz La voz de Moflera Díselo, cabeza, díselo No hay capitana, Jari Ramírez Mis panas fiel Oye, como viene bajando en el campo Vámonos, Baitona, vámonos Compana Ahí en los huevos, cabeza Un Sibaeño enamorado Un Sibaeño enamorado Un Sibaeño enamorado Un Sibaeño enamorado Un Sibaeño enamorado, Luis Pa'í, pa'í canto Echaré Vámonos pa allá Vigo Móte los huevos Chiste brillo, Luis Chiste brillo Marforita de mi vida Dígame mi corazón Marforita de mi vida Dígame mi corazón A que su madre se oponga Háseme la llevo yo A que su madre se oponga Háseme la llevo yo A Bartola de la que quiero A Bartola de la que quiero Pásame contigo Pásame contigo, vení de ese mi anhelo Pásame contigo, vení de ese mi anhelo Marforita de mi vida Dígame mi corazón Prepare su maleta Que es capaz de que hizo ella En su madre se opone Pero dice usted que no Soy la hombre que usted quiere Hasta me la llevo ya Música Vámonos Bartola, vámonos